Hey amigos, el día de hoy estaré jugando Car Ride con unos compañeros Y si te gusta este video, regálame un like Y suscríbete, bro Estamos muy cerca del millón ¿Nunca has jugado esto de verdad? No sé qué se hace ¡Oh mira! ¡Un carrito! ¡No sube encima! Ese carro no es para subir hoy ¿En serio? Ese es un obstáculo Chicos, vamos a ir dos en un carro Y así en grupito, en caravana Si voy muy rápido, me salgo de la pista, ¿no? Sí, y si vas muy lento, te pueden chocar lado atrás Estamos bien ahorita, no hay problema ¡De cuidado que va a chocar el carro ese con el obstáculo! ¡No! ¡Uy! ¡Eta! Camino liberado ¡A la mierda! ¡Vamos, Argo! ¡Máxima, máxima velocidad! Estás bien, estás bien ¡Good job, good job! Hay gente atrás, mira Si nos toca, explotamos No tenemos que chocarnos con nadie ¡Ay, no! ¡No frena, no frena! Anda menos de 10 porque si no viene la policía Y si viene la policía, tienes que seguir acelerando ¿Sabes? Que te puedo disparar No, pero ¿por qué vas a disparar? No, es broma, ¿cómo lo voy a hacer? Si yo puedo disparar, disparo adelante o atrás No puedes disparar tú, solo el conductor ¡Ay, verdad no puedo frenar! Ok, ok Argo me da risa Estaba sentadito, ¿no? Yo estoy todo tranqui Yo solamente estoy observando Gringo, ¿le disparo? No, 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 no le dispares Aguanta, 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 aguanta ¡No! ¡Se me zafó el carro! ¡No! ¡No me di cuenta! ¡No mames! ¡Se cayó! Mejor vamos con el carro familiar ¡Sí! ¡De familiar! ¡De familiar! Acá entran como 10 personas Tú manejas, tú manejas, Secha Ya yo manejo, yo manejo Dale, Secha Llévanos con cuidado Listo, mire Incluso hay espacio para uno más Es verdad, te alcanza alguien más Sí, pues Argo Puedes tirar tus pies si quieres Mira, mira Estos tontos ya se atoraron Espere, vamos a hacerles un favor, ¿ya? Mira Marecitos, güey Solo quieren jugar este juego No, güey, me ha sido frío Estamos muy pesados, creo, ¿eh? No, no, no Tranquilos, tranquilos Este carro aguanta ¿Qué más que es su carrito, Secha? Pancho La gente es muy venativa aquí, ¿eh? Muy venativa No mames Están yendo más rápido que nosotros ¡Uy, verdad! ¡No, no, no! ¡Mira, acelera! ¡Mira, jugadores! ¡Mira, se cayó, se cayó! ¡Oh, no mames! Buena, buena, güey Oye, ven, qué gracioso ese carajo El mapa es enorme, ¿no? Sí Espera, no te pases el límite de velocidad Me voy a pasar el límite de velocidad Vamos a ver ¿Pero qué pasa si te pasa el límite de velocidad? Viene la policía y nos dispara Me mata, güey Mira, mira, ahí está atrás la policía ¡Ay, no frena, no frena, no frena! ¡No frena el carro! Fren, frena, frena, frena Lentitos, lentitos Vamos a ir de izquierda, frena, frena, frena Ahí está Ya, ya, ya pasamos, ya pasamos Este carro tiene buen torque El único problema es que ir de frente tiene un riesgo Mira ese bachezazo, pues Oye, pero acá también parece difícil, mira ¿Cómo vamos a pasar esto? Ahí está ¡Ay, lentitos! ¡Eso! Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, la miércoles! Uy, ¿qué es eso? Atércate un poco ¡Oh, no, no! ¡Es que explotan! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡No, no, no! Si disparo, va a explotar hasta acá Tengo miedo ¿O quieren que dispare? ¡Ah, arrebato! Me asusté horrible No sé, es mejor que te pongas más cerca por ese acaso ¡Ya, dale, dale, se le hagan todo! Ahora sí, ahora sí ¡Corre, corre, corre! ¡Órale, güey, órale, más rápido! ¿Y ese túnel? ¿Cuál túnel? A la izquierda, ahí el túnel de gris ¡Ah, ¿eso es un túnel? Sí Mira, justito baja el ascensor ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto, güey! Oye, creo que el carro es muy grande, ¿eh? Justito Ahí está ¡Eh! Buen viajecito, ¿eh? ¿Qué hice enfrente? Es un checkpoint Vamos, chicos Dice, mantente sentado Sí, no se levanten, casi Se levantan, mueren Bien, hemos llegado todos sanos y salvos, ¿eh? Chicos, nos va a matar la polución del coche Es verdad, no es Aire fresco Al fin Por fin Nivel 2 No se leen ni frenes, dice Sí ¿Qué es esto? ¡Hala, güey! ¡Vamos a frenar! ¡Frenar, frenar, frenar! ¡Yo lo... ¡No frena! ¡No frena! Ok, ok Estamos bien, estamos bien Despacito, ok, despacito ¡Noooo! Pero... ¿Qué pasó? ¡Aquí te lo... 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 ¡Ah, la bestia! Miren, teó un carrazo ¡Hacera el puertazo! Vámonos A la verdad ¿No habrán? ¡No va, me tomo chica! ¡No! ¡Andale, Cagan, anda! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.